Maestra, buenos días. Buenos días. ¿Por qué están accesando por este lado? Porque están reparando la calle, están construyendo y pues por seguridad de los niños porque hay perforaciones, está resbaloso cuando llueve, entonces por eso es el... ¿No han tenido accidentes porque ellos abrieron la calle allí? Pues no, porque nosotros buscamos la solución por la seguridad de los niños. ¿Ya han hablado con las autoridades a ver si estas personas tienen permiso? La directora, la directora es la que ha hablado. ¿En qué les afecta que hayan abierto la calle, que esté destruida la calle? Porque al momento de llover aquí no hay pavimento. Ok. Y si llueve demasiado recio, sí se va a hacer lodo y los niños son los que pasan por ahí. ¿Este es el acceso principal o cuál era el acceso? No, el acceso principal es aquel. Ok. Y ya lo han destruido una vez. Ajá. Pero supuestamente ellos no se hacían responsables de pavimentar. ¿Les dijeron? Sí. Pero nada más echaron como tipo empaste. Volvieron a abrir, pero ya hasta allá, hasta el otro extremo de la calle. ¿Cuánto tiempo llevan con este problema? Que se acuerde usted. Pues de la vez pasada que abrieron. Sí, es más de medio año. Más o menos. Ajá. ¿Dónde vive usted, amigo? Yo vivo allá en la sección 11. En la sección 11. Pero antes se estacionaban aquí. Este es el acceso principal. Sí, pues para iniciar entrar ya es aquí. Sí. Pero pues primero abrieron y hicieron esta calle. Ahí hicieron esos dos edificios. Pero luego ya después de esos dos edificios ahora están haciendo estos. Sí. Dicen que son que de Infonavit ahí tienen los números. Sí, ahí tienen los números para comunicarse de 20 Infonavit. Bueno, los afecta ahorita porque en el lugar de la agua que había, pues aquí deberíamos de estar. Ajá. Eso es lo que nos afecta. Ahora ya que arreglen, ya pues ya. Arreglaron la calle, ya nomás con poner allí y ya queda listo. Pero ahora está saliendo el agua ahí, se está saliendo el agua. Eso sí, lo rompieron el tubo yo creo. Y luego está saliendo el tubo a la chingada. A ver qué. Bueno, pues deje. Ándele, avándele. El agua en el tubo para el café. Ah, bueno. ¿Cuál es su nombre, amigo? Francisco Juárez. Francisco Juárez. Mucho gusto, Francisco. ¿Son los ingenieros de obra ustedes? Sí, dígame. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo aquí ellos? Ellos van a desaguar para hacer una conexión de toma de agua. De toma de agua. ¿Qué pasó ahí? ¿Se rompió la tubería? Sí, se rompió. ¿Y cómo le hacen ahí para resolver eso? Ah, bueno. Pues hay una válvula en la parte de atrás. Sí. Que estamos tratando de manipular para poder cerrar el agua y poder conectar. Para poder conectar. Sí. ¿Y eso, la junta de agua no viene a ayudarles o qué? Sí, sí, sí. Nos van a... Ajá. Nos están apoyando y ahorita estamos esperando para que vengan y nos ayuden a conectar. Sí. ¿Se requiere un permiso? ¿Cómo le haces para poder abrir eso? ¿Un permiso? Sí. O sea, que con la junta de agua esté un permiso. Ah, no te podría decir ahí. No me encargué yo de eso. Andan supervisando. Sí. Que todo salga bien. Que todo salga bien. Que hagan su trabajo, ¿verdad? Y esperando que vengan para que nos apoyen a hacer la conexión. Ah, ok. ¿Ya les habló, entonces? Ya, ya. ¿Con quién se dirigió directamente? Pues mira, yo no fui el que hablé. Fue nosotros ingenieros. Fue nosotros ingenieros. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, amigo? Roberto. Roberto, muchas gracias, Roberto. De nada. Usted, ¿cuál es su queja? De que, bueno, yo vengo caminando prácticamente siempre y tengo que darle la vuelta mucho a la colonia porque yo vivo del otro extremo de la colonia. Sí. Agarro cuatro, cinco, seis cuadras. Tengo que agarrar hasta diez cuadras para poder evitar esto. Me abro más y siempre tengo que cargar a la niña por el lodazal que se hace porque yo ando siempre a pie y llueve no la traigo porque no puedo cargar tanto a la niña porque se hace el lodazal hasta dos cuadras. Y a mí me perjudica mucho porque yo soy de las que vienen caminando y yo de preferencia quiero que sea la entrada y al frente porque es el acceso principal y queremos que nos arreglen la calle. O sea, que antes ustedes estaban bien. Sí.